¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo más Hoy, chavales, me apetecía reaccionar a un vídeo distinto, me apetecía reaccionar a una de las mejores punterías que hay a día de hoy en el juego Hoy, amigos y amigas, venimos a reaccionar a Joystick, el poder ruso en persona Este chaval va literalmente volando por el juego y por la partida Y hoy vamos a reaccionar a uno, bueno, de sus mejores momentos, unos pocos clips, en este caso, de una de las tantas gofors que habrá jugado este hombre Porque literalmente, como digo, literalmente es el poder ruso, este pavo va volando Y la verdad es que me apetecía reaccionarlo, así que ya sabéis que bueno, un buen like, una suscripción os agradece muchísimo Dejadme abajo en los comentarios si habéis visto alguna que otra vez algún vídeo de este chaval También os digo una cosa, vídeo original lo tendréis abajo en la descripción, por supuesto Por si le queréis echar algún que otro vistazo, pues la verdad que lo tendréis ahí abajo en la descripción Así que nada, no me voy a entretener más, ya sabéis que bueno, como he dicho, un like, una suscripción, se agradece muchísimo Y ahora sí que sí, vamos allá, vamos a ver el poder ruso en persona Y vamos a ver cómo este señor literalmente se mía a todos los del otro equipo Es impresionante Mira, de hecho, para que se le vea el mejor, vamos a poner esto Atentos, eh, mira, mira, mira Perfecto, me encanta Justo debajo del poder ruso Vamos allá, let's go Nah, ahora fuera bromas Literalmente este pavo es Jesucristo Lleva bastantes años compitiendo y jugando R6 Y la verdad que es una auténtica locura, ¿no? Literalmente cuando se metieron en la Proliga Sorprendí muchísimo porque es que era un equipo Empire Era un equipo que venía de Challenger Y literalmente en Proliga, vamos, fue de locos lo que hizo este señor Y lo que hizo su equipo entero en Proliga, ¿no? Y literalmente, pues bueno, un montón de gente lo empezó a conocer Un montón de gente empezó a hablar de él Y literalmente es Jesucristo Es un pavo que es Jesucristo Y como no, pues es un ruso Que va volando por el juego Hostia El ruso que literalmente va volando por el juego En el culto pasaba Bueno, pasa y pasaba Siempre, quiero decir Te encontrabas a cada ruso que literalmente iba volando Que decías, lleva mierda o no Pues lo mismo pasa con Justic, ¿entendéis? Entonces, pues eso En vez de ser un ruso del CS Pues es un ruso del R6 que literalmente va volando ¿No? Y como digo, estos son pocos Unos pocos clips O unos pocos momentos De sus mejores jugadas De una de las Gophers Que habrá jugado este hombre Porque ya te digo que esto Es flipante lo que tiene que jugar esta persona R6 Y es flipante las Gophers Que ha tenido que jugar esta persona Quiero decir, es de locos ¿Entendéis? Y literalmente, pues bueno Ahí lo podéis ver 18 pesos en un 3 para 4 Es impresionante, la verdad Es impresionante esto Y tiene una... Vamos Yo siempre lo he dicho Cuando lo conocí Me pareció uno de los mejores AEM que hay En R6 Sin ninguna duda, tío Tiene una puntería este señor Que es impresionante Ya lo digo Y vamos Se nota que es de echarle horas Mandanga del bueno Y quedarse en su casa Encerrado Muchísimas horas al día Ya lo digo yo Vamos Ya te lo digo Vamos a ver Toma ruseada Que se ha pegado Encima le echa polla Es un jugador agresivo ¿Sabes? Tipo que Se la suda todo un poquito ¿No? Y los reflejos que tiene Además Son una pasada Tío Es que literalmente Es lo que... Uf Bonito Venga Toma Y que... ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Y con silenciador en la MP5 ¿Sabes? Que es lo peor ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones tú? Con silenciador en la MP5 Tío Lava Venga ¡Ja, ja! ¡Uy! Me lo maté Milagro Tú Porque la pilla Ha sido imprevisto ¿Eh? La pilla Ha sido imprevisto No... Él no sabía Que iba a tener A una persona Ahí ya Tan pegada Uf Que buena Que buena Tú Me lo ha matado Tío Este pago en Jesús Chavales Os lo digo En serio Este pago en Jesucristo ¡Ja, ja, ja! Hostia Tú Vamos a ver A ver qué hace Mira Tiene un pago En mesa larga Toma Venga ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya hostia Eh, pero que no Que lo peor es que no raciona Le suda la polla Quiero decir Le suda la polla Es impresionante A ver Buena Y venga Ya en pago Ya puesto ahí en conector Para que no le puse más Venga Ronda fácil Tranquilita Venga Nos lavamos las manos Y que siga pasando ¡Ja, ja, ja! Vaya tiro Le ha pegado al de conector, eh De locos, eh Impresionante Esto Lava A ver Buena Buena kill Uf, no la ha matado de milagro, eh No la ha matado de milagro A ver A ver qué hace este señor Vale Cuatro para dos, eh Está uno en baño Muerto Buena Buena Nice Buena Y como digo Esto es una de las goforce De tantas que habrá jugado Quiero decir Esto es un medio de ocho minutos Y como digo La verdad que me apetecía Pegarle una reacción a joystick Porque antes lo veía bastante Y digo Tío Llevo literalmente Sin exageraros Seis meses Sin saber De lo que es de este jugador Y es que literalmente No ha cambiado Incluso ha mejorado Quiero decir Este pavo literalmente Se encierra en su casa Se van a jugar R6 Las 24 horas del día Literalmente así ¡Ja, ja, ja! Y luego decís Claro Luego la peña dice No, es que Jesucristo A ver Bueno Se tirará las 24 horas del día Jugando el R6 Lógicamente estoy exagerando No van a ser las 24 horas Entenderme ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que le tiene que echar Este pavo Una cantidad de horas diarias Al juego Que es de locos ¿Sabes? Y que Vamos El 99% De los que estemos viendo Este vídeo Literalmente No nos tiraríamos Tantas horas Jugando al día Al mismo juego Quiero decir Que a ver Tiene este nivel Si tiene este nivel Es por algo, ¿eh? Son muchos años jugando Son muchas horas, tú Que ya te digo yo Que el 99% De la gente Vamos Por no decir el 100% No las haría Porque se cansaría ¿Sabes? Acabaría esta la polla Del juego Que es normal, ¿eh? Es normal Totalmente comprensible Que acabes esta la polla Del juego Es que vamos Me vas a decir ¿Sabes? Pero claro Hay gente que Que puedo hacerlo Y literalmente Consigue niveles Y una puntería brutal Lo que te digo Es de locos, ¿no? Qué buena Es de locos, tú Y también el equipo Mucha información Sobre todo en partidas así Tipo que son como Screams Y GoForce Y demás Tipo La información es muy importante Y Siempre lo he dicho En este juego en general El RSS es un juego De muchísima información Y más en estos partidos Que no son oficiales Lógicamente Los partidos oficiales Ya ni os cuento Pero literalmente Muchísima información Y tranquilidad ¿Sabes? Tipo Sobre todo tranquilidad ¿Sabes? Porque es que literalmente Si tienes a una persona Gritándote la oreja No vas a escuchar nada Y no vas a hacer Absolutamente nada Que fue Que fue lo que me pasó a mí Tipo Me invitó un colega A jugar Sin más Tipo quería jugar Y ya está ¿No? Y que te estén Literalmente gritando O hayan Cuatro personas Gritando O gritándote O lo que sea Dándote la información ¿Sabes? Es como Tío Me puedes dar la información Más tranquilamente ¿Sabes? Tipo No sé ¿Sabes? No hace falta gritar No hace falta tampoco ¿Sabes? Entonces es eso también ¿No? Tipo Un equipo tranquilo Un equipo que te sepa Dar la información Bien Con tranquilidad Información clara También Porque es muy importante Que eso también Lógicamente Es la experiencia Entonces es lo que te digo Tipo Es eso ¿No? Esta peña Pues Esta peña Es otro nivel De juego ¿Entendéis? Esta peña Es otro nivel De juego ¿Sabes? Nadie se puede comparar Nadie me refiero A las personas normales Se pueden comparar Con el nivel Que tiene esta gente Con lo que hace esta gente O con el equipo Que tiene esta gente Quiero decir Es otro nivel Bro Es otro nivel Que Se compara un jugador Profesional Con este jugador Si lo puedo entender ¿Sabes? Porque Es una persona Que De una manera u otra Está haciendo Lo mismo Entre comillas Que Que lo que está haciendo Joystick Por ejemplo O está echando Las mismas horas Que echa Joystick O está jugando Las mismas horas Que juega esta gente Lo que sea ¿No? Pero Un random Como podemos ser Todos nosotros Yo me incluyo Literalmente No se puede comparar Con esta gente ¿Sabes? Porque este Es que Literalmente Esta gente Es otro nivel Es que es otro nivel Bro Es otro nivel Y Y es eso Tío Muchas horas Tener Mucha paciencia También Aguantar a gente También Que es complicado No se Son muchas cosas Son muchos factores Que Que lógicamente Hacen Que este jugador Este a otro nivel Bro Es como Messi Cristiano Ronaldo Es gente que está A otro nivel Bro Gente que está A otro nivel Tío Y ya está ¿Sabes? Que mala suerte Tío Han tenido Que mala suerte Pero bueno Me dio aquí a hablar Y ya se ha acabado El vídeo Pero bueno Este pavo Literalmente El poder ruso En persona Es Jesucristo También Bueno habrí puesto El vídeo Abajo en la descripción Por si lo queréis ver Por si le queréis Echar un vistazo Dejarme abajo En los comentarios Alguna Alguna opinión Que la estaré Leyendo y demás Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Amigos Activad la campanita Para que llegue La notificación De todos los vídeos Que vaya subiendo El canal Yo con esto Me despido Más vídeos Dentro de unas horas Dentro de dos horas Así que nada Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao